Si hay un corte en 35, un corte en 35, un tipo de cine mudo, después de Umatic, de Tarkan, después empezó el HD, así, lo que haría, lo que conseguíamos, lo que tuviéramos a mano, pero siempre era el pretexto de hacer una historia que nos posibilite practicar el relato, tener contacto con la gente, por ahí participar de algún festival, tuvimos la suerte de viajar gracias a los cortes también a algunos festivales, y eso nos permitió también sentarnos con la gente, aprender a través de esa comunicación con la gente. Y siempre también nuestro sueño era, de alguna manera, vivir de la ficción, y ahí surge el tema, la posibilidad de generar ficción en televisión. Bueno, ahí empezamos con los unitarios, los unitarios llamamos a Historias de 40 Minutos 45, que hicimos con una ONG en ese momento, que nos dio la posibilidad de pagar esos unitarios. Fueron tres unitarios que se hicieron entre el 2000 y el 2003. Y ahí empezamos a practicar, trabajar con algunos actores de teatro, como no hay tradición de cine, empezamos a trabajar con ellos. Hasta que en el 2004 nos llaman de Telefuturo, que es una de las teles más grandes que había, que hay hasta ahora, ¿verdad? Y nos dicen que quieren hacer una comedia familiar, pero que están inseguros, que no hay ionistas, no hay tradición, no hay qué sé yo. Entonces le decimos, tenemos una idea, nos juntamos con Tito Chamorro, que es un excelente ionista.